Si estás pensando en ponerte inquieto durante la noche, no me despiertes. Enciende la sirena. ¡Suscríbete al canal! 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 A mí, en cambio, me gusta saber que todo va a estar perfecto en mi hotel. Y por eso siempre uso Tribago. Simplemente escribo el destino, selecciono los filtros, cuatro estrellas y que acepten mascotas. Tribago filtra las puntuaciones de otros usuarios basándose en millones de opiniones de múltiples páginas web. Por eso, si leo, limpieza excelente, ya sé que puedo descansar tranquilo en mi hotel ideal. Hotel Tribago. ¿La ayudo a desempacar? Oh, está bien. Solo sostenga esto. Matrimonio. Matrimonio. Con hijos. ¡Que empiece la diversión! Matamos a alguien. Está muerto. Ya no hay vuelta atrás. A mí me parece que lo que pasó fue un horrible accidente. Y no debemos dejar que eso arruine nuestras vidas. Chicos, yo debo decir que tengo un buen presentimiento. Todo saldrá bien. ¿Y saben por qué? Porque somos buenas personas. Sí. Siento que me ha estado costando, ¿saben? Reacomodarme a la vida. ¿Ustedes están medicados? Claro. Toda mi vida. Enciende la sirena. ¡Así es! Los Bondi llegan a CBS. ¡Ay, no puedo creerlo! No, no, no. No me está acusando a la hora del almuerzo. La familia no se elige. Se padece. ¿Y el trabajo? ¿Qué importa? ¿Y la escuela? ¿Qué importa? Qué bien. La vida no es tan mala, chicos. Casados con hijos. Lunes a viernes. Partí 10. ¡What the f*** que sé! Se ve mejor que en el folleto, ¿verdad, Peggy? Oye, Moreno. Toma una fotografía con la familia. Esta terrorífica historia continuará. Miren este lugar. Es nuestra segunda oportunidad en la vida. Así que alegrense, ¿sí? Qué grandioso es este pueblo, ¿eh? Miren esto. Ahora dispara ahí. ¡Ay, santo cielo! No, no, no. Me estoy hundiendo y no puedo moverme. Sí, musculoso. ¡No! ¡Oh, Dios, me hundo! No puede ser. ¡Cuidado! ¡Qué idiotas! This guy is a really beautiful symbol. Because I think that the greatest thing our art does, and our industry does, is to erase the lines in the sand. Transcends race, gender, religion. No matter where you're from, your dreams are valid. To all the dreamers out there, don't give up. No matter what anyone tells you, keep that dream alive. No matter where you're from, your dreams are valid. No matter where you're from, your dreams are valid. ¿Qué quieres encontrar tu hotel ideal? Uno, entra a Tribago. Dos, encuentra fácil y rápido el hotel que quieres. Tres, compara precios para el mismo hotel al instante. Fácil, ¿verdad? Hotel Tribago. Enciende la sirena. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Muatro! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Los Bondi llegan a CBS No, 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 no me está acusando a la hora de la muerte La familia no se elige Se padece ¿Y el trabajo? ¿Qué importa? ¿Y la escuela? ¿Qué importa? Bien La vida no es tan mala, chicos Casados con hijos Lunes a viernes Partí 10 ¿Qué the f*** es eso? No se pongan nerviosos Si alguien tiene a su madre No la conservará Ahora Iremos al vestíbulo a buscarla Steve, lo que queda de tu equipaje y tu cámara No sería locado que este avión se... Somos piratas, malditos ¡Abandonen el barco! ¡Estamos vivos! ¡Sí! 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 Es la desierta llena de problemas ¡No, no, 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 no! ¡Acabo de pisar una mira! Wrecked, nuevos episodios, jueves, por CBS Miren este lugar Es nuestra segunda oportunidad en la vida Así que alégrense, ¿sí? ¡Qué grandioso es este pueblo, eh! Miren esto ¡Ahora dispara ahí! ¡Ay, santo cielo! ¡No, no, no, no! Me estoy hundiendo y no puedo moverme ¡Sí, musculoso! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Me hundo! ¡No puede ser! ¡Cuidado! ¡Qué idiotas! Mi amor, ¿ya encontraste un buen hotel? Todavía no ¿En dónde estás buscando? En un sitio como de viajes que encontré Bueno, pero que incluye el desayuno Y que tenga spa Ok Pero no sé cómo filtrar los resultados No me interesa un seguro de viaje No, gracias No, quiero rentar un auto ¿Qué es todo esto? ¡Ay! Por suerte, en Tribago no te aparecen anuncios molestos por todas partes Tribago es claro, simple y sin pop-ups Ayudándote a encontrar mucho más fácil tu hotel ideal Hotel Tribago Hotel Tribago Aunque deba cuidar niños muy grandes Seguirá siendo la mejor niñera Y está en TBS Mira, estoy en el monitor Dicen que la cámara aumenta 10 quilos, así que... Sí, claro La niñera Lunes a viernes Por TBS Los Bondi llegan a TBS ¡Oh, no puedo creerlo! No, no, no No me está acusando a la hora del almuerzo La familia no se elige Se padece ¿Y el trabajo? ¿Qué importa? ¿Y la escuela? ¿Qué importa? ¡Qué bien! La vida no es tan mala, chicos Casados con hijos Lunes a viernes Por TBS What the f*** is that? This guy is a really beautiful symbol Because I think that the greatest thing our art does And our industry does Is to erase the lines in the sand Transcends race, gender, religion No matter where you're from Your dreams are valid To all the dreamers out there Don't give up No matter what anyone tells you To keep that dream alive Ahora tendré todo lo que quiero Te amo tanto, papá ¡Ya llegué! No sería locado que este avión se... Somos piratas, malditos ¡Abandonen el barco! ¡Estamos vivos! ¡Sí! Vuelve la isla desierta Llena de problemas ¡No, no, no, no! ¡Acabo de pisar una milla! Wrecked Nuevos episodios Jueves Por TBS Tú decides qué hacer cuando estás en un hotel Para encontrar tu hotel ideal Simplemente usa Tribago Solo escribe lo que quieres Y Tribago te ayudará a encontrarlo Ya a un excelente precio Hotel Tribago ¡Suscríbete al canal!